buenos días amigos buenos días que les cuento a hoy va a venir un amigo de por la ciudad de querétaro es familiar y amigo y ustedes ya conocen y han visto así es de que va a estar aquí conmigo este saboreando un recalentado que mi esposa hizo por ahí algo muy rico algo muy sabroso que es pues ahorita les invito a continuación vamos a hacer la lumbre vamos a hacer la lumbre para que vean lo que voy el recalentado que nos vamos a comer posiblemente también estará mi hermano leobardo que se yo vamos a ver como siempre vamos a a ponerle fuego aquí esto que arda que arda bonito para ponerle unas barañitas así mero de aquí vamos a ponerle unas barañitas porque viene visita hoy un amigo un amigo es de aquí de san vicente pero está radicando mucho ya en querétaro y va a venir en un ratito más para acá para están más que estas estas ramitas están pero bien picosas estas están picosas picosas estas que tienen espinitas pues ahí está pero para ahí va poco a poco ándale ya llegó leobardo madrugate leoba madrugate me ganaste jejeje si ahora me ganaste no está bien aquí está leobardo miren madrugó hoy siempre viene aquí conmigo aquí y hoy pues le va a tocar saborear el recalentado leoba un recalentado de sebastiana tan rico que al ratito a continuación lo vas a a saborear seguro que si que traes allí jejeje mira que te trae un loco de amarillo aaa que bárbaro y son de varios colores mira ándale mira nomás esta esta que esta raro leoba ah se me cayó uno a ver leobardo el primer color cual es mira ángel este maízito es blanco ándale pero es el blanco original eh si que chulada el robo del blanco mira sigue este orale canelito que le dicen jaripo el jaripo ajá ándale en el otro tiernito ya muchos lo conocen que bárbaro que chulada mano y luego no hay mas amigos otro ah maíz rojo como si fuera grano de granada no 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 esta como sándale como si fuera de granada es cierto mira nomás la belleza de maíz las tortillas como crees que saldrán asi ándale ey ya llevamos tres colores amigos vamos tres colores ándale ahí viene el otro otro color miren mira el negrito uuuh también tortillas negritas si 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 mira para si no habían visto la variedad de maíz miren aquí esta otra variedad que bendito dios como que cosas tan hermosas hace mira ese otro mira muy diferente al que parece granada ándale diferente al de granada ay ya ya este lioba no 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 pues que siga la mata dando hay que seguir sembrando esa semilla y ahí el otro y el otro miren amarillito amarillo si mira una presentación muy bonita también y finalmente vamos a presentar este otro miren ándale otra belleza de maíz y si cierto muy diferente al que está allí ahora juntalos en línea todos lioba porfa para así en la tablita así no le hace que se aprieten pero acomódalos en línea para que se miren así todos bien juntitos ándale así acomódalos así para que la gente vea más este ándale ahora sí ya los colores ándale así qué bárbaro miren amigos lo que tiene mi hermano leobardo miren qué barbaridad qué miren como dice mi hermano leobardo este es el maíz pozolero ¿verdad? el blanco ándale y también el jaripo es maíz pozolero pero este ese que parece como si fuera granada qué hermoso y este amarillo miren nada más el negro para las tortillas negras y este otro anaranjado y este otro miren nada más con qué qué nada más para que vean la grandeza de Dios ¿no? la grandeza de Dios de tantas cosas de viril y eso es pura para hacer tortillas puro para hacer tortillas al rato te van a pedir leobardo te van a pedir yo quiero cuatro o cinco kilos de este y el otro pero es una nada más una presentación de lo que vamos a sembrar primeramente Dios este año ¿verdad leobardo? si estos son para sembrar este año ¿verdad leobardo? este año que viene estas aguas que vienen y también pues claro el frijol cuarentenio que no va a faltar ¿verdad? ándale también no pues aquí está mi hermano leobardo miren qué bárbaro chulada aquí miren presentando este producto tan hermoso y le alumbra todo lo que da ya pues sabes que leobardo como dicen por ahí te salen a la olla porque ya viene el invitado de querétaro a ver ahí está listo el comal y aquí el recalentado miren nada más qué chulado ¿eh? ¿eh? pollo con crema mis amigos uh 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 acompañado de un amigo que viene por allá de querétaro como ya les dije y mi hermano leobardo aquí va a estar mi hermano leobardo aquí este acompañándome aquí va a estar este nuestro gran amigo que ya les mencioné con unas gordas pero calientitas miren listo listo amigos rico el pollo con crema el recalentado mi esposa Sebastiana la señora del rancho señor bueno poliobardo nos vamos a hacer un té hoy ya va si vamos a hacer son té de ¿de qué? un té de limón un té de limón ándale un té de limoncito calientito ay qué rico huele esto mi Dios que aquí tenemos todo mis amigos también en este voy a poner este el té de limón en esta boya la tengo lista y voy a dar una lavadita a las soquitas le vamos a poner aquí de una vez le vamos a poner el té de limón y vamos a echarle las hojitas del té de limón ay 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 que huele rico esto amigo yo voy a empezar porque ya no tarda en venir este nuestro gran amigo que viene de Querétaro es de por aquí del rancho pero está erradicando por allá luchando por una vida mejor porque aquí hay muy poco trabajo aquí en estos rumos de nuestro poblado muy poca chamba ahorita está la zafra de la caña de azúcar hay mucho corte de caña de azúcar pero de repente se acaba ya sabrán por allá echándole ganas a la chamba ya ya por Querétaro me voy a adelantar con unas gordas por si de repente llega no me agarres a prevenido vamos a ver cómo no van a salir las gordas digo las tortillas porque hay algunas personas dicen don Ángel no se le llaman gordas ahí está ahí cayó la primera es cierto para acá porque me quemaron ahorita se me quemaron los vellos otra vez me voy a adelantar porque de repente cualquier que me agarres a prevenido ándale ahí está y la agüita que ya casi está uy qué chulada hola amigo Temo ay me agarres a prevenido por aquí estoy mira pásale pásale bienvenido a las gordas fíjense que las personas me dicen don Ángel no le diga gordas le digo no es que así le decimos en el rancho ¿verdad Temo? sí así se llama ándale unas gordas unas calientitas pero en fin estamos qué bueno llegaste a buena hora Temo unas infladitas para echarnos ya ándale pues ahorita vamos a seguir aquí a ver si se nos infla alguna ay está inflándose la tortilla miren ahí va ahí va ahora sí ya le hicimos pues amigos aquí tengo de invitado amigo este Temo tiene su canal ¿cómo se llama? el compa Temo eso es todo síganlo por favor suscríbanse al canal del compa ok a ver nos va a echar unas tortillas a ver vamos a ver dice que a ver si se acuerda todavía nomás que a veces se da si se le olvida uno un poquito pero bueno como dicen por ahí que lo que viene aprende no tan fácil se olvida a ver ah Temo no pues échate las que siguen ahora sí no que bárbaro ven a la primera la primera ese Temo ya se prendió el cerro ya que bárbaro miren ay aquí viene mi compa Temo es amigo y parte de la familia era así quiero hacerlas Temo ahí van a ser en los en los comentarios don ángel así es como se echan las tortillas no me dijo mi señora ahorita dijo échalas así para que no te volteen ah así te dijo ahora entonces ya vienes entrenado ya vienes ahora sí listo de lo que te dijo ya vienes preparado uy ay ay no pues que chulada ay no pues que bueno te mire nomás el que sabe sabe dejen la orilla esta para acá y esta la voy a echar esta también la voy a echar para acá para que ay uy tengo ya me no hay ahí está ahí está ahí está papá te puedo llevar más algo tú pones la bonita acá y le cierras y yo le pongo acá y esto ya me quedó mal amigo no ahí está ahí está ahí está no te preocupes a ver dale otra vez cierrele otra vez y apachúrale más eso mira ahora sí mira ahí está ay ya ya más abajo hay lodo ¿eh? ¿qué hubo? ya contribuyó aquí ya nada más falta una falta una nomás ah pues ahí está te la echas también ¿eh? sí ándale a ver hijo échale ándale bueno para la tira eso es todo uy ya te le hicimos puse el otro poquito ahí está a ver lo más grande es que una tortilla gigante eso gira no te preocupes así me pasa Temo así nos pasa a todos ¿eh? no crees a lo menos a mí seguido sí ¿verdad? ok que no se diga más pues este y no Temo aquí tengo yo este a ver este vamos a hacer una cosita aquí pues amigos ya terminamos de tortillar mi amigo Temo hizo pequeño nombre ya nos ayudó aquí amigos quiero decirles nuevamente que se suscriban al canal del compa Temo ese se llama tu canal ¿verdad? así es es amigo mi parte de la familia por favor echenle ganas suscríbanse aquí debe la campanita y este para que le llegue el aviso de cada video que él suba por lo pronto aquí vamos a disfrutar pues si está bien Temo como dijiste ¿verdad? vamos por ahí donde vas que porque aquí es donde andame aquí es donde vamos a comer aquí entonces andame por ahí gracias este aquí están miren amigos vengan para que vean este es el recalentado de mi esposa Sebastiana la señora del rancho y el recalentado le va a tocar también aquí amigo Temo ¿verdad Temo? sí ahorita nos echamos para probar el buen sazón de la señora del rancho ándele eso es todo Temo eso y vamos mira que chulada aquí está para mi niño hermoso también y este deja huida bueno pues aquí está Temo su hijo y Leobardo mira ay mi Leoba eso es para Miguel pues para mi si para Matías que no hay todos los días exactamente este es el de Leoba ahí está el mío voy a poner las tortillas aquí al centro de las que ya se ven toco ay me tocó el chilito este como le hace como dicen dicho primero los invitados y ya después yo y después la chona así es miren amigos aquí está el mío aquí está el de Leoba miren vengan arriba para que vean este es el hijo de Temo y y mi amigo Temo vamos a ver un platazo ayayay un buen almuerzo si ahora voy este vamos a iniciar el té de limón ya está listo a ver hay que probarlo este está pero mira nomás el colorcito mira así es como se come y se disfruta en el rancho muchas gracias por habernos invitado no 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 gracias a ti Temo que también estás por acá verdad muchísimos gracias muy bien por ahí bien bien ok no más si les digo que aquí es pura inglés pura inglés hispanía ay mamá mía pues vamos una vez como dijo lo que te truje chencha ay si me alcanza a ver pues Temo bendito sea Dios gracias a Dios y mis amigos que siempre nos da algo que comer que compartir aquí con familia amigos es amigo y familia aquí amigo el compa Temo hermano Leobar de su pequeño bendito Dios que siempre nos da y se acuerde de nosotros más que a veces debido pues a que ya ven se le olvida uno y pues no se acuerda uno de Dios pero hay que luchar por hacerlo porque él nos da todo ándale amigo Temo este es el primero ándale que apellidos ándale ándale de que apellides ¿Qué apellides? ¿Cuáles son tus apellidos? Aguilar Cevantes ¡Uy! Familia de Antonio Aguilar ¿Verdad que sí? Pues échale, amigo Vamos a darle, amigo ¿No gustan una sopita? Bueno, aquí los invitamos Al ranchito de Don Ángel La voz del rancho Aquí tiene una gran variedad de comidas Para que se echen un taquito Gracias, Temo Muy bueno el pollito con crema Está muy bueno, eh Gracias, gracias ¿El recalentado de quién? De Doña Sebastiana, la señora del rancho ¡Uy! ¿Se escucharon? Suscríbanse al canal de mi esposa Sebastiana, la señora del rancho Para que pronto llegue a los 100,000 Y la voz del rancho, pues claro, también Y mi amigo Temo Vamos a echarle todos los kilos Que nos vaya bien a todos Por favor apoyen aquí a mi amigo Temo Apóyenlo por favor Y yo tú lo encuentran como El compa Temo El compa Temo, así es Ah, que Andamos echándole ganas Y pues gracias a todos Que nos han apoyado Y aquí seguimos para adelante Y activos Hay que seguirle Para pues llegar a la meta Y más para arriba todavía Míndale Yo con este limoncito Salada Hasta acá te llevo el olor Sí, está Huele sabroso Hasta aquí Eso lo llevo a que le gané a torpear No, pues ya cuando viene Ya viene acabado Pues no Sí, no es que Lo estaba esperando Voy a venir con Peno Me ganó No Míndale También salen mis videos Sí, mucha gente De veras que hago yo ¿Sabe contar en inglés? Uy, wow Está bien, ¿no? Qué bueno Ponga poco, mijo Ponga poquito Sí, él sale ahí Mis videos también En vez cuando voy De aventurero por ahí Ah, muy bien Gracias Ahí está Amigo, les voy a mandar Un abrazo Y un abrazo Porque los quiero mucho Mucho, mucho Muy yo Sin ustedes No soy nada Tampoco Yo amigo Nada de nada Acuérdese que los artistas Sin público ¿Qué son? No, pues nada Absolutamente nada Entonces Todo esto Se lo dejamos a ustedes Mi gente hermosa Un abrazo Un besote Nuevamente Hasta las estanzas Donde estén Donde que se encuentren Espero que les haya gustado Este video Por vos Suscribanse Activen esa campanita Para que logren Ver los videos De la voz del rancho Y también El compa Temo El compa Temo también ¿Ok? No se les olvide No, porque Ay, sí Como no Ay, no Más que lo que salgo Yo No, está bien Este chale Este de todo Todo de mi chavo Así es Está bueno Nada más Que pica Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Verdad? Un poquito 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 Y ya está. Hola, voz de rancho. ¿Qué pasó, mi gallo? ¿Contento? Sí, señor. Contento. Aquí con mis pollas y mis polluelos. Qué bueno. Pásala bien. Gracias. Gracias.